Ronana, después de algún día de reunión en Colombia, ANATO, Latinoamérica, este último día, ¿con qué sentimientos estás trabajando? Ropi, Ropi, satisfecho. Un poco bien el equipo aquí, un poco bien el turno socio. Nosotros no acabamos, ahora este último día de ANATO, pero nos ha logrado muchísimo aquí. Nosotros comenzamos siempre con ANATO, y esta costumbre de ATA también nos comenzamos con el programa de pre-ANATO. Antes, este es el momento donde nos creemos una plataforma para nuestros socios, para que nos acompañen a todos los niños de ARUBA y a todos los potenciales de vendedores. Pues ese ya acaba, ARUBA como destino de crear esa misma rueda de negocio, donde nos creemos oportunidades. También nos revisamos todo lo que está haciendo en un briefing de nuestros socios, y nos lanzamos un sneak peek de un docu-series, documentario, que también se lanza pronto en HBO también, y es aquí que está pendiente, se lo lanza el 17 de abril. Pero también nos da atención a nuestro segmento corporativo, y también es la ropa importante, nos hacía debidamente también, pues si no hay algún highlight de la idea para mi con ANATO, con la comisión de ARANZÓN, básicamente. Pues, muy bien, y ARANZÓN nos ha comenzado con un bonito momento con nuestra patrocinadora, una patrocinadora de FinTech Colombia, nos hacía para el motivo del obvio, dos personas y directoras de Colombia, que me gustaría agradecer a Mr. Tautata-Tey, y a Aruba a supresalina, como un día esnang, como Tautata visiblemente presente, y ya, saludo. Royal también, Opréyal, y nos hacía diferentes reuniones, tour del aerolíneo, nos la lanzara, y en el vuelo de Nuevo Medellín, en el trasero de la uni, ayer aquí, pues, Hopi Hopi Highlights, y por cierto, awe, es un grupo de estudiantes de API también que va a pasar visitarnos en ANATO. No es una nueva presentación, pero no es una experiencia ANATO. Mira, ¿qué piensas que el mercado latino de Colombia tiene que dar más cosas que el año pasado? Pero ya hay un vuelo nuevo que acabas. ¿Qué piensas sobre el sur pasado? ¿Masas expectativas? Es lo aporto así, pero esto es parte de estrategia. Estrategia está, y por cierto, nos arreglan exactamente también, estrategia está para estabilizar Colombia, pero también crece el mercado de Perú, Chile, Argentina y Brasil. Por cierto, el vuelo de Medellín lo conecta bien con, entre otros, el mercado de ahí. Pues no estábamos solamente de nosotros visitantes de Colombia, está, ¿qué dice? un semi-hob, básicamente, que te voy a crear aquí. Antes, está netamente parte de la visión de Aruba también. Tenemos un wingo que está muy presente domesticamente en Colombia y no estábamos solo de los planes. Y la idea está quizás, ¿qué piensas?, ¿qué piensas?, ¿qué piensas?, ¿qué piensas?, ¿qué piensas?, ¿qué piensas? Es lo que usamos aquí, no, para fit e ore, para 3 o 5 de habitantes de otro mercado como ya mencionadas. y Medellín lo vieron otra oportunidad para seguir traje arriba y saca, básicamente. Pues en otra solamente Colombia me está pensando arriba allí, pero es bueno aquí lo conectar con otra destinación clave para los que crecen. En tu me noto que hay que salir en Europa, ¿tienes buenas noticias también? Sí, nuestra Duna, y por cierto, es muy agradecimiento para la presencia, para una buena cobertura y para nosotros es algo importante sobre nuestra forma educada y gente también en vista de la cocina, de lo que pasa y lo que está sucediendo, para qué no está aquí, etc., pues es algo importante para nosotros. Y nosotros trabajando ahora aquí en verdad en Europa es una bolsa más grande de Europa, en el caso de aquí, como viste hasta el mundial. ITB está una bolsa para no solamente estar en Europa, seguramente no, pero para otro lado también. Esto es con la Nato, en su 43 edición de año aquí, porque tiene más o menos 50 mil profesionales. La Nato está el más grande de Latinoamérica. Es muy bien. Europa está haciendo que le brindan nuestras oportunidades, ITB, para nos conectar. Es muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Pero ahora aquí dirigiendo los medios de mercado de Europa, uno que nos tiene reunión entre otros con Kailan, con Tuwi también, con diferentes operadores, sin olvidar, con la prensa. Nosotros tenemos atención a la prensa también, con la cobertura de salida por día. Es aquí también. Nosotros tenemos programas separadas para ese. y de manera siempre, Aruba está en el momento para reunir los socios en el local. Promeco ITB, si es el socio de Gialuna, y de ahí nos da Start ITB, y fue el programa de Klakaba. Incluso, de manera Tour Aya, nos tiene también como Aruba, nuestro evento especial, más social, uno que nos da un homenaje a una persona también, ropa clave del mercado de Europa y Aya aquí. Aprovechando la conversación aquí en América, por el mercado más importante, más grande, ¿tienes buenas noticias aquí también? En América estamos viendo pop y pop y bon. Y me dijeron que está bien para poner tus cosas en contexto. Nuestro papi es de ANATO, nuestro papi es de ITB, dos eventos clave. Y mirando con vosotros a Kailan, me estoy realizando con Aruba está ahora promovida en más o menos de cinco países. Pues en el mismo momento con nosotros a Kailan, si está bonita y alta, no hay diferentes cosas que están pasando y que siguen pasando en otro mercado. En cada momento, voy a contar que hay algo que está pasando. Si está un evento así aquí, o otro tipo de activación, básicamente. Papiando de América, me acuerdo que América es un país muy grande, no está partiendo en diferentes regiones, pues América solo acaba, está viendo múltiples países de otro. Turcos son la misma cultura y la misma afinidad, pero en América estamos viendo un hobby muy bueno, un hobby muy fuerte. Nosotros queremos dirigir en los meses dentro del mercado, hacia el perfil deseado. Eso es un poco, vamos a decir, poder de compra, hacia el nivel. Si está dentro del mercado, no está así. Para América, por ejemplo, es aquí que también, que Aruba está dirigiendo en los meses 10% apenas de la población. También no da hobby. Nosotros queremos dirigir, y nuestra posicionar Aruba como la vacación de bosón, básicamente. Pues esa es la siguiente estrategia en América, pero nuestra, mi resultado no es un hobby muy fuerte. Mi te quiere que tenga abierto, a mí que he hecho con lo que nos está reparado, a mí no me está en la vida. Ahora, cuando me posiciono, me es como una marca de renombre, una marca bambisa, la categoría A, pues, premium, vacación de bosón, tiene un hobby. Cuando nosotros dirigimos, me escriben, necesariamente, pero tiene un hobby, que te aspira y ahora, para mi también, que viene. Si, esta vaina, mi también quiere, por va y en un día. Claro, nos está capturando este tipo de segmento de mi también, y quizás, cuando nos está haciendo uso de opción, por ejemplo, del sector de short term vacation rentals. O sea, mira que quizás, no está optando por un AirBnB, o otro tipo de acomodación, que sea más accesible ahora y para no también, para poder lograr llegar a evocación de un sueño. Pues, es una combinación de factores, Pero, el mercado está trabajando muy fuerte, no se premiera, o el mercado con lo seguido fuerte. ¿Se quiere también crecer? No obstante, elección, está en el camino. Entonces, ¿no puedes premiera el crecimiento? Sí. Primera el crecimiento, seguro, y lo sobrepas probablemente, lo cual nos tiene proyecta. Ahora, cuando nos entregamos plan y presupuesto para 2024, junto a lo cual nos está haciendo of course to die. un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!